Por no tener experiencia en materia de seguridad y presentar deficiencias en su proyecto de operación, fue descartada la empresa que había presentado una propuesta con 34 millones de pesos menor a la que se eligió para el manejo y desarrollo del C5 de Guadalajara. Así lo confirma el alcalde Pablo Lemus Navarro luego de las acusaciones del regidor de Morena, Carlos Lomelí Bolaños. La empresa que estaba compitiendo y que perdió la licitación no es una empresa especialista en materia de seguridad. Es una empresa de un señor que se llama Alejandro Guevara, expresidente de, no recuerdo, creo que del Colegio de Ingenieros, que no tiene ninguna experiencia en materia de seguridad, presentó una propuesta, por ejemplo, con un servidor donde se va a almacenar toda la información de los videos, de las cámaras y demás, que ni siquiera, ni siquiera llegaba al 5% de la capacidad que se había especificado en las bases. Además, refirió que la empresa Cadeco Construcciones atraviesa por problemas legales por incumplimiento de contratos. Otra razón para dejarla fuera, según Lemus Navarro. La empresa del señor Guevara está teniendo un proceso de inhabilitación con el Poder Judicial por una obra en la que quedó mal y que no ha podido terminar, y que el Poder Judicial está demandando a esta empresa, que no me acuerdo cómo se llama, Tradeco o algo por el estilo, está pidiendo un proceso de inhabilitación contra la empresa del señor Guevara. La empresa que ganó dicha licitación para el sistema C5 en Guadalajara es EMAC Teleinformática SADCB, con una propuesta de operación de 167 millones de pesos. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.